serie patrocinada por lojueguito.com Muy buenas gente que tal, a lo de la rock, bienvenidos a un capítulo más de Devil Within, recordar continuamos con castellanos después de haber acabado con el hombre de la motosierra en el capítulo anterior, con otro hombre más de la motosierra y bueno, habíamos venido por la parte de abajo y habíamos llegado hasta aquí hasta este ascensor donde estamos ahora, que parece que está un poco un poco atascado tenemos que abrirlo ahora con la ayuda de nuestro querido colega Paco y parece ser que la única manera es quemando este cuerpo así que, vamos a darle leña al fuego, y ahora pues una vez que se descomponga entiendo que ya pasará muy bien y entraremos, ¿no? vamos a ver Paco, venga, vamos a ver no sé dónde iremos ahora qué es lo que pasarán y qué no pero voy justito de munición porque ya veis que en esta llevo una solo es la que más me gusta la escopeta también será por eso por lo que llevo menos munición pero bueno, al menos la pistola tiene tiene algo de munición bueno, veis que no he hecho nada con el líquido fungí este que llevo porque en principio lo quiero guardar un poco oh, qué bien lo quiero guardar un poco para para después para para intentar subir si no me equivoco la vida me pide 10.000 entonces pues habrá que que utilizarla en eso vamos a ir despacio a ver exactamente qué hay ¿crees que Kidman está bien? odio que la usaran de cebo alguien está jugando con nosotros uff mierda, se va a transformar este cabrón no te transformes Paco aguanta no te jodas vale me da mal rollo el hecho que acaba de recargar la pistola y acaba de ver exactamente cuántas balas tenía así que me da a mí que vamos a tener jaleo encima mira no me dejan ni correr o sea que mal rollo uff fraile cortaron la cabeza uff no vayas tío eso de que solo hay dos no me lo creo no ¿qué hiciste ya? boom puente a tomar por culo ala joder ¿cómo la lías Paco? cago en dije chavales vale ahora mima tenemos el francotirador todavía vale vamos a ir para ahí que es donde nos dan ahí estamos las balas de francotirador y entiendo que sea lo que tengamos que usar ¿dónde estás? francotirador lo ponemos abajo venga vamos a recargarlo vamos venga uno menos y ese oh oh ¿qué dices? ¿ya está? pero ¿por qué pones la cinemática? ¿qué? bueno joder no me dan ni un segundo tío hay que ir pero a fuego para conseguir para conseguir matarlos me cago en Dios bueno vamos a ver coño a ver a ver si conseguimos hacerlo rápido tíos porque si no venga corre yo pensé que con hostia ¿y por qué no los veo? ahora venga carga vale bueno parece que por lo menos ahora lo hemos conseguido es que hay que ir rapidísimo tío hay que ir rapidísimo ¿a quién dice estás bien? sí vale bien vale ahora ¿por dónde coño vamos? por ahí ¿se puede pasar por el cable o no? parece que no vale vamos a usar esta vamos a poner la que teníamos que aunque solo tengamos un disparo prefiero llevarla no sé por dónde vamos a tener que pasar ahora ¿eh? ¿esto qué? ¿se podrá hacer algo con ello? no por ahí tampoco tiene que ver algo con esos cables seguro está el campanario ahí arriba ah vale estaba aquí esto joder me lo puso él ahora no lo había visto me había pirado antes de que me lo pusiera tendrías que haberlos dejado ¿qué coño? ¿qué? se va a suceder este está colgadísimo esto es mejor maldito loco ¿pero qué haces? se te va la olla a Paco tío maldito Joseph que pensé que se pegaba un balazo tío joder está la cosa que arde ya uf pero la madre que lo ah vale vienen por detrás pero tirar por lo menos la la pasarela ¿no? vamos pero tirar la pasarela tíos pero vosotros sois tontos ¿o qué? ay mi madre yo clic joder no mueren ¿eh? hostia este no murió en serio uf dos balas oh joder madre mía pero ¿cómo no le das? madre mía corre de ahí sal de ahí uf mi madre chaval venid a por mí cabrones uf vale vale la libramos no sé cómo pero me queda un solo disparo y acabo de gastarlo un solo disparo gente he gastado no sé cuantísimas balas pero ¿estás bien? buah una barbaridad madre mía que malo voy a pasar ahora estoy estoy sí una triste bala una bala aquí una bala aquí bueno tenemos virotes no muchos tampoco ¿eh? pero algo tenemos ábrete menudo lugar más siniestro vale no me acordaba cómo se rompían las cajas ya he dejado muchísimas cajas atrás sin sin abrir porque no me acordaba cómo era sin abrir bueno sin romper vamos a ver liquidito de este pues me valía más que me dierais algo de balas ¿eh cabrones? bueno uno de esos ¿sí? sí la verdad que sí pese que era una especie de cementerio dos balas madre mía me vienen como agua de mayo las balas ¿esto no se puede abrir? sí vamos a ir despacito a ver rompelo vamos a ver ¿qué me das? aquí de supervivencia bueno dentro de lo que cabe no está mal tengo tres balas ya yuhu algo más tiene que haber por aquí a ver si conseguimos algo porque si no otras dos me va a venir de lujo todo lo que consigamos cualquier cosa es muy bienvenida incluso esto ya tenemos diez mil bueno 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 cuatro vale poco a poco vamos cogiendo algo de munición que por aquí creo que bueno por eso está yo creo que es por ese motivo para que cojamos munición y esas cosas que haya por aquí mira liquidito hay bastante además aquí también guay bien bien vale vale vamos a ver si hay algo más por aquí lo siento si se os hace algo pesadillo esto pero necesito coger munición cuanta más mejor eh vale de momento no vamos a intentar pasar esa puerta entiendo que esa puerta es para continuar vamos a ir a la casa a ver que es lo que tenemos y no sé si habrá alguna cosilla más por aquí para para romper o para buscar algo no podemos coger este machete pues anda que no tiene pinta de ser cojonudo y el marcha esa ni te cuento vale aquí hay que hay oh si cartuchos vale tres cartuchos bien bueno vamos a coger esto bueno zona de abastecimiento gente sin duda zona de mucho abastecimiento y una cinta aquí vamos a ver que nos dice esto padre era un hombre recto orgulloso e inteligente pero también era muy religioso un creyente siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicasen los periódicos rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible los desgraciados los canallas los rectos a todos se los llevó la iglesia con sus promesas de salvación y vida eterna pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo interesante no sé quién es padre supongo que será el cura de esta zona o algo de eso o si cuatro balas más cartuchos venid a mí y aquí que hay hay algo más no podemos coger nada de eso vale cartuchos cuántos tenemos cinco seis vale bueno tenemos un máximo de diez cartuchos que poder utilizar lo cual no está nada mal guarda el arma y dale con la mano o con esta mejor nada más que podamos coger por aquí aparentemente vale muy bien hemos entrado por ahí hemos hecho todo eso y por aquí no podemos entrar en esa casa o qué o nos lo permiten no tíos no nos permiten entrar en la casa a ver por aquí lo único no y por aquí tampoco vale pues no nos queda otra que seguir hacia adelante parece por ahí no nos dejan pues sí pues nada una zona de mercado interesante para coger bastantes ítems sobre todo armas un poco de líquido fungí y o sea armas no munición un poco de líquido y bueno algún que otro cartucho vamos a ver joder Paco ¿dónde crees que estamos? más bien ¿cuándo? el estilo arquitectónico parece de la edad media ya pero hay electricidad y ascensores este lugar no puede ser real parecen recuerdos sueltos hostia que paranoia ¿no? joder ¿qué le pasa ahora a castellanos tío? vale por aquí parece que no hay nada voy a ir despacio igualmente pues acaso se escucha ruido no sé si lo escucháis pero yo lo estoy escuchando este se va a volver a transformar el cabrón ya lo estoy viendo me va a atacar fijo mierda escondémonos aquí un momento qué mal rollo me da el Paco tío es muy mal rollo tomó un trago ¿es así como te sentías Seb? ¿y después del accidente? bueno no me puse una pistola en la sien no claro que no te pusiste una botella en la boca nadie es perfecto no afectó a mi trabajo en fin ya leíste lo de asuntos internos sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo Sebastián ¿había algo más? joder ahí vienen bueno tenemos sitio para guardar no sé dónde pero lo hay vamos a investigar un poquito a ver si tenemos algo en los cajones de lujo cerillas algo más nada aquí sí a ver fragmento de mapa hay más el 12 ya no sé cuántos he conseguido pero muy poquitos creo que estoy bien a ver oh sí estimulantes no todavía no cállate vale lo tenemos ahí dentro fijo vamos a ver si hay algo más por aquí nada vamos a entrar el suelo no se puede coger nada no vale pues para dentro no sé por qué ahora cada vez que llegamos aparecemos en esta mesa de las fotos tío fragmentos del mapa ahí he conseguido 1,2,3,4 4 de 12 no está mal no he conseguido casi nada pero bueno pues mira que estoy rebuscando bueno dentro de lo que cabe vamos estoy buscando bastante no estoy haciendo las cosas ahí muy a lo loco estoy yendo con calma y tal pero no sé pues o muy escondidos los tienen no se me pasan muy a menudo bueno vamos a meternos aquí tenemos 11.200 vamos a ver cuánto podemos subir creo que solo vamos a poder subir un nivel de un nivel de vida la barra de salud veis me pide 10.000 pero es que subimos a 130 lo cual no está nada mal yo creo que sí porque además no rellena la salud que tenemos ahora y luego nos quedan 1.200 y vamos a subirla venga vale siguiente ya nos piden 25.000 o sea la siguiente ya va a ser una de las que tengamos que hacer dentro de mucho pero siempre está bien llevar una buena cantidad de salud ahí por lo menos me gusta me gusta tenerlo a ver aquí en la escopeta podemos hacer algo nada el de franco este tiempo de recarga hombre no nos viene mal desde luego pero esta estaba antes nada bueno parece que solo vamos a poder subir la reserva de granadas que no me interesa la reserva de jeringuillas que es simplemente un nivel más aquí tampoco podemos hacer nada y de agonía pues tampoco podemos hacer nada pues nada vamos a subir esta es la única que puedo bueno y esta el impacto crítico pero vamos a subir esto el tiempo de recarga a lo mejor un poquito casi medio segundo así que creo que está bastante bien y como os decía al subir la vida al máximo bueno a un nivel me la sube ahora al máximo vamos a guardar la partida y nada más vamos a salir si empieza el capítulo 7 pues lo dejaremos para después para el siguiente vídeo vamos a hacer hoy este en principio bueno es un vídeo bastante cinemática y cortito tampoco eso vamos a ver si empieza el capítulo 7 o no si no empieza continuamos vale vamos amigo vamos con calma ya lo sabes por aquí ya lo habíamos investigado todo así que nada está Kidman ahí espera un momento ah no es Leslie suena como el grito de Leslie yo creo ¿estás bien? sí una catedral y yo creo que es Kidman suenan disparos tenemos que atravesar todo eso para llegar a Kidman y Leslie ahí los tenemos a los dos y se van ahí hostia vas a coger un arma por fin cabrón te vas a poner de franco desde ahí ya te digo desde aquí seguramente podamos utilizar el franco para para darle a unos cuantos desde lejos tiene toda la pinta pero solo puede hacerlo él parece que funciona tú primero yo te cubro a ver si es verdad bueno vamos menos mal que grave la partida porque ya no podríamos ir no ya lo cerraron todo que cabrón es chaval bueno pues nada vamos despacito disparale que cabrón el tío viste como me apunta ahí a lo loco el cerdo cago en 10 que chaval venga ey ¿dónde vas? ¿dónde está el tío? ah no lo veía joder venga solo me quedan tres disparos he gastado dos ahí mal hecho bueno en fin cosas que pasan pensé que iba sabes antes los maté a todos de un solo de un solo disparo pensé que este también con un disparo hubiera sido suficiente pero ya veis que no voy justo iba a decir voy a esconderme ahí detrás mierda cabrones joder disparale vamos joder justo le iba a disparar yo le disparas tú cabrón cago en tu leche vamos despacito despacito vamos ahí está bien que tío el 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 jodido Paco macho que va ay mira si cruza y todo va el tío y justo cuando voy a dispararle yo le mete un balazo a él y me le quita la la muerte me cago en todo vamos a ver que hay por aquí parece que no hay ningún enemigo más esto no sé qué es puedo hacer algo nada simplemente quemarlo no pues no sé no sé si si el no quemarlos bueno ahí con el agua no sé ni cómo los quema pero bueno no sé si el hecho de no quemarlos luego me va a ocasionar algo o no la verdad no sé si debería si no debería entiendo que sí porque paso nos dan las la opción de quemarlos supongo no lo sé sebastián por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia sigue yo te voy a ir vale amigo oh cuatro cuatro de escopeta venid a mí vamos a hacer esto vale cinco y cinco vale vamos a ver que tenemos por aquí a ver si me cubres de verdad cabroncete otras cuatro bien estos se pueden quemar no se pueden quemar me cago en diez el bicho este siempre me la ando liando o qué guau chaval lo que viene aquí salte guau menos mal que no pega muy duro pero qué es esto chaval hostia que no puedo salir claro ahora puedo porque oh 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 mierda no este 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 oh corre 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 guau como me he cazado chaval ahora ahora lo mato espera que viene otro ¿no? hostia ¿y eso? hostia 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 vamos sal ¿qué es eso tío? pero qué bichos son estos vamos ven a mí cabrón guau tío pero qué coño hacen estos tíos yo no puedo salir de aquí para ningún lado bueno cinco balas oye dentro de lo que cabe joder como me cazó chaval es que no los puedes esquivar así como así ahí había algo para coger no sé lo que era lo maté no 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 vale hecho pero no sé yo si se acabaría sí vale uff menudos bichos colega la madre que los parió a ver aquí había algo para coger que lo vi antes esto ¿qué dice? Walt he ido a rescatar a Donna sé cómo entrar en la boca del lobo y voy a ir a buscarla no permitiré que la sacrifiquen no me sigas quédate y protege a la familia volveré con ella Daniel vale dejarme investigar un poquito por aquí a ver qué hay pero joder no me esperaba yo esta reventada me cago en 10 chaval y bueno me quitaron media vida no me quitaron no me quitaron mucho más pero vamos a ver por aquí qué hay voy a estirar un poquito ahí tenemos que hay munición ¿no? por aquí se ve un camino pero nada aquí tenemos munición sí de esta de la franco así que igual tenemos que utilizarla ahora no sé todo se andará y aquí tenemos un bilote eléctrico y una jeringa que me viene de lujo de hecho voy a usarla vamos a ver si hay algo más o no bueno parece que no pues nada vamos a donde supuestamente debería estar Joseph esperándonos que es aquí nos vemos aquí dijo en la casa de antes había algo de un caballo vamos a ver qué puse hostia pasadizos secretos pues habrá que pasar eso creo yo no tiene muy buena pinta que digamos volvemos aquí volvemos aquí ¿y por qué volvimos aquí? ¿hay algo que ver? no, no 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 hombre está saliendo obviamente porque para eso lo hicieron así todo lo de las fotografías no tengo llaves vale está saliendo todo lo de las fotografías así que vamos a ver qué pasa la mujer esta me va a decir algo no pues simplemente hemos venido para aquí porque se va a acabar el capítulo seguro vamos a ver que podemos subir con con Sebastián y ahora ya sí vamos a dar por finalizado el capítulo de hoy vale 28-29 minutillos está bien y nada más tenemos 7200 de líquido cerebral vamos a ver en físicas voy a subir joder el ataque cuerpo a cuerpo lo tengo muy 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 bajo 3000 y 6000 vale solo puedo subir uno de los dos llenar más esta como la tengo 6000 también joder es que me piden ya mucho vamos a subir el daño a 6000 venga y ya está lo dejamos así perfecto bueno gente voy a hacer el guardado de la partida y por hoy damos por finalizado el capítulo espero que os haya gustado ya sabéis si es así dadle a like dejadme vuestro comentario y si os ha gustado lo suficiente como para hacerlo podéis suscribiros al canal muchas gracias a todos y saludos rockeros chao 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 chao